Dios les bendiga nuevamente, les envío un saludo a los amigos y hermanos que se conectan con la misión Cristiana Centra de Vida. Sean todos bienvenidos y muchas gracias porque se conectan para tener en este día el devocional y para tener una actitud de reflexión a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos allí al libro de Jeremías 29, 11 y 12. Dice de la siguiente manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros encontramos al Señor? Dice que lo buscamos y lo vamos a hallar porque lo estamos buscando de todo corazón. Esta carta que fue enviada allí fue carta de profeta Jeremías al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Fueron 70 años que estuvieron allí y había mucha gente que estuvo allí esperando ese tiempo. Fue sacado de allí de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y llevado a Babilonia en cautividad. Y vemos aquí que esta carta que escribió este profeta Jeremías y la envió de Jerusalén a los exiliados, aquellos que estaban allí. Aquí Dios no solo promete que el sufrimiento llegará a su fin, porque vemos aquí los dos versículos que dice que llegará a su fin. Él promete que los llevará a ese final. El plan de Dios requiere de una confianza que implica paciencia. Ellos tuvieron mucha paciencia y viene esa paciencia con gracia constante. Y el plan de Dios está lleno de paz y no de mal. Los planes de Dios son todos de paz, de bien y no de mal. Como dice aquí el versículo 29.11. Él dice estas palabras, dice yo sé, yo sé, yo lo tengo marcado en mi Biblia, resaltado y todo. Porque ¿quién lo está diciendo que sabe? El Señor. No lo está diciendo nadie más. El Señor lo sabe. Él dice porque Él lo sabe todo y lo conoce todo. Aunque nosotros no sepamos lo que pasará en el futuro con nuestras vidas, con nuestros planes, con nuestros proyectos, Él sí lo sabe. Y si algo faltara en nuestros planes, Él va más allá de lo que nosotros hemos pedido o lo que entendamos. Él va mucho más allá. Y también, si algo no nos conviene, no sucederá. Porque Él sabe mejor. Dice yo sé, el yo sé, yo sé lo que sucederá. Y si no es bueno para nosotros, no va a suceder. Así que estemos confiados y tranquilos. ¿En qué Él hará? Llenémonos de esperanza, llenémonos de fe, de confianza. Porque sus planes son más confiables que los nuestros. Él conoce lo mejor para nosotros. Así que acerquémonos, escuchemos la voz de Dios. Y no lo que queremos escuchar, no lo que queremos recibir, sino lo que Dios tiene planeado para nosotros. Que Dios les bendiga y vamos a orar dándole gracias a nuestro buen Dios. Padre, gracias te doy, Señor. Te bendecimos porque ellos supieron allí esperar, Señor. Tuvieron paciencia allí en medio del sufrimiento, Señor. Y constancia, Señor. Porque ellos no desmayaron ni un momento de saber que tú estabas con ellos y que en su tiempo tú harías las cosas, Señor. No fueron cortos, poquitos años, fueron muchos, Señor. Pero tú estabas allí con ellos, Señor. Porque tus pensamientos van más allá de lo que nosotros esperamos. Dice Jehová. Yo sé, dice Jehová. Yo sé. Tú sabes mejor que nosotros, Padre. Y te damos gracias por eso. Porque qué bueno es saber que tú conoces todas las cosas y tienes los mejores caminos y propósitos y planes para nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que da el fin que esperáis. Tú eres el que lo da, Señor. Porque son pensamientos de bien y no de mal. Y como dice tu palabra, en ese momento te invocaremos y vendrá. Oraremos a ti, Señor. Y tú nos oirás, Señor. Gracias te doy, Padre. Te bendecimos y te alabamos porque nosotros podemos aprender a buscarte de corazón, Señor. Porque tú dices que si lo buscamos de corazón, lo encontraremos, lo hallaremos, Padre. Porque lo buscamos de corazón. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.